¿Cuáles son las proyecciones de Orestes Quindelán en el entrenamiento de esta preselección de Santiago de Cuba? Bueno, las proyecciones es tratar de hacer lo mejor que podamos, tratar de trabajar sobre la base de todos los efectos que vemos a diario en los muchachos, en la mayoría de los peloteros que están en la preselección. Trabajar sobre esa base y hacer hincapié de cuál es la mejor manera para que las cosas sean más fáciles de hacer y la gente pase menos trabajo para realizar cualquier acción dentro del terreno. Unas palabras para el pueblo de Santiago de Cuba que está tan contento de esta decisión suya de participar en la dirección del equipo Santiago de Cuba. Va a ser difícil decir que ya tenemos una planadora porque a la juventud esta todavía le falta cosas para aprender y bastante. Pero ánimo y deseo de hacer la cosa y aprender si tienen. Y nos obligará a todos los que estamos al frente, tanto entrenadores como atletas también, de ayudarlos a ellos. Tenemos que ayudarlos en todo lo que podamos, en todo lo que podamos, sin que nadie de ellos se vaya a querer cosas ni que se vaya a querer alguna falta de respeto. Pero hay que ayudarlos, hay que ayudarlos y ayudarlos todos los que podamos porque yo creo que ellos se lo merecen y estamos en la obligación de dar ese paso. Gracias. Gracias. Gracias.